Entonces me quedé pensando como en la percepción que pueden tener ellos que están todo el tiempo aquí y de que ven que vengo, pues no diario, pero casi. Estoy aquí haciendo cosas y luego entra la gente y platicamos. Y también a otro vigilante lo vi, creo que ayer, platicando con una persona aquí. No sé si sería como alumno o alguien que vino a ver la exposición, pero estaba platicando con él y como que ya estaban terminando ya. Yo llegué casi, se salieron muy rápido. Pero también como ese tipo de cosas. ¿Cuánto te falta para...? ¿Qué palabras te faltan para...? Misma. Misma. Sí, aquí estoy. Ya ponen la I para sí y la palabra completa que me faltó es Misma. ¿Cuántas personas vivieron en la exposición? 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 Ay, no sé. Soy muy mala yo como para ir haciendo esas cuentas. Porque incluso el día de la inauguración, que si había más gente reunida de manera simultánea, pues no sé si serían que quizás 30 personas serían, tal vez. No sé, ¿tú qué estuviste? Sí, pero sí, lo que te decía en este espacio, sí va entrando la gente, ya sea que vengan como alumnos que van saliendo de sus clases aquí en el Centro de Artes Visuales, o personas que pasan, porque incluso hay quienes, he visto, estoy aquí bordando, pasan y ven la, por la ventana, como está abierta, ven los bordados y se regresan y entran. A ver. Y entonces, no sé cómo en otras galerías, pero yo no me imaginaba que hubiera esa afluencia, aquí, o sea que tampoco es así como muchísima gente, pues, pero sí más o menos constante, porque yo he estado varios días y todos entre semana, algunos más festivos, como el 10 de mayo, y otros, no, más bien, son días hábiles, pero en todos los casos he visto gente que entra. Entonces, sí, la verdad, un número me parecería difícil, porque además, aunque he estado aquí varios días, no he estado todos los días, y en los ratos y los días en los que no he estado, pues, quién sabe si habrá entrado gente. Sí. Y puedes dialogar. Sí. Te comparto su historia y te comparto su historia. Sí, sí ha sido lo más impresionante para mí, no esperaba que la gente reaccionara de esa manera. O sea, incluso por esto de que cuando yo voy a los museos, sobre todo cuando voy a la Ciudad de México, me puedo pasar horas en un solo museo, casi todo el día en uno solo, cuando son museos grandes, ¿no? Y entonces, a partir de eso, pues, voy viendo también cómo interactúa la gente con las piezas, y cuando hay textos, entonces también esa era una de las razones por las cuales me preguntaba qué tan conveniente sería, como incluir textos, incluí unos cuantos, pues, textos, pero también pensaba en eso de que luego cuando yo he asistido a otras exposiciones en donde hay texto, poca gente se detiene realmente a leerlos. Y en este caso, pues, no incluí demasiados, pero sí me parecía importante porque es lo que puede complementar complementar la exposición, complementar las imágenes y es lo que permite comprender el sentido, el origen del proyecto. Porque cuando yo estoy y se acercan a preguntarme, pues, yo les cuento, pero en los momentos en que no estoy, esta idea como de que las piezas hablan solas, pues, yo creo que depende de cada pieza o de cada proyecto, yo creo que sea como en todos los casos. Y aquí sí me interesaba que hubiera por lo menos esa posibilidad con los textos, se pudiera más o menos entender. Y ¿podrías platicarnos un poco cómo surge, este, la, bueno, cómo se llama la exposición y cómo surge? Ajá. Sí, pues, la exposición se llama Pensar y cuidar de sí misma, que es justamente lo que, lo que estoy abordando, es el título, ya, hoy debe quedar concluido para colocarlo. Y el título hace referencia a un proyecto, que el proyecto, como que no me detuve tanto a pensar en el nombre del proyecto, sino más bien para mí misma, como que lo fui llamando a partir de las frases que he estado abordando con algunas mujeres de mi familia, y entonces, sobre todo, me he referido al proyecto como Primero Pienso en Mí, pero las frases son Primero Pienso en Mí, Primero Pienso en Usted, o Primero Pienso en Ti. Y, bueno, el proyecto surge como un homenaje a mi mamá. Los hilos con los que hemos estado bordando, de hecho, son los hilos de mi mamá, que bordaba, y sobre todo le gustaba bordar en punto de cruz, entonces, por eso también es la técnica que he estado utilizando hasta ahora para el proyecto. Entonces, ella me enseñó a bordar desde que yo tenía quizás 12 años, algo así. Y es algo que siempre le gustó a ella hacer. Alguna vez incluso me dijo que así como a mí me gusta pintar, a ella le gusta bordar. Y me pareció muy significativo, porque justo como que eso nos unía, como se disfrute por estas actividades. Y entonces, pues aunque hay muchas anécdotas vinculadas con esto, pues la que da origen en sí tiene que ver con la enfermedad de mi mamá y su partida, en donde, pues como muchas mujeres de su generación y de generaciones posteriores, o incluso más recientes, pues ella fue educada como para cuidar a su familia, sobre todo cuidar y atender a los hombres de la familia. Entonces, desde pequeña se dedicó como a cuidar a sus hermanos, a mis tíos, a mi abuelito, porque mi abuelita materna fue muy enfermiza durante muchos años. Y mi mamá fue también muchos años la única hija mujer. Tenía hermanos varones más grandes y menores que ella. Y entonces, al estar mi abuelita hospitalizada, pues mi mamá era quien se hacía cargo de las labores domésticas y de cuidado hacia todos ellos, incluido mi abuelito y mi abuelita cuando regresaba y se estaba recuperando en casa. Entonces, pues así fue su vida desde pequeña, pero también se casó a los 18 años con mi papá, un año después nací yo, y entonces ella continuó haciendo como labores domésticas y de cuidado ahora con nosotros, con su familia. Igual, soy su única hija mujer, tengo tres hermanos. Y entonces ella, ahí sí creo que hizo un cambio, porque a mí me educó para ser como muy independiente, pero no me educó para cuidar y atender a mis hermanos, o a los hombres de la familia, como ella sí lo hizo desde siempre. Y bueno, cuando estaba enferma, en una ocasión que la vi muy triste, justo porque pues ya la enfermedad la iba desgastando físicamente y anímicamente, le pregunté qué le gustaría hacer cuando se recuperara y me contestó que ella sólo quería curarse para cumplir con sus obligaciones, que es, se refería a obligaciones justamente a esas labores domésticas y de cuidado. y entonces esa respuesta para mí fue como confirmar lo que yo ya sabía. No me sorprendió, pero sí me pareció como muy contundente, porque reafirmó esto que yo consideraba respecto a que ella se veía a sí misma principalmente como alguien que estaba ahí para atender, para cuidar a los demás, como si esa fuera su razón de vida. Y entonces lo que le contesté fue que si ella quería ayudar a los demás, pues necesitaba primero estar bien y le dije tal cual, primero piense en usted. me dijo que sí, pero también yo sabía que pues le estaba pidiendo algo muy complicado, siendo que toda su vida era opuesta a esto que yo le estaba planteando. Y entonces, poco después, quizás unas semanas después de eso, estuvo hospitalizada y la dieron de alta porque ya no había ya cura. Y entonces, pues la llevó mi papá a casa, allá estábamos todos como en esas últimas horas de su vida. Estaba toda la familia, familia materna, paterna, amigos de mi papá, de mi mamá, cercanos, cercanas. Y entonces, una de mis primas que llegó y la vio en ese estado, pues llamó a una ambulancia para tratar de llevarla a otro hospital y buscar otra opinión. Le estuvimos insistiendo, pero ella no quiso irse. Lo que nos comentaron los paramédicos era que si ella no quería irse, no se podía trasladar en contra de su voluntad. Y también no nos lo recomendaban por su estado. O sea, como que no era garantía ya de nada, al contrario. Era como llevarla y lo más probable era que la fueran a internar y pues no podríamos estar con ella. Pero eso nos dijeron, sería casi como alargar su agonía, porque ya en el estado en que la veían no creían que tuviera mucho sentido. Y ella estaba consciente, ella estaba escuchando. Y entonces, por eso dijo que ya no quería ir. Y aunque le insistimos, varias personas, pues con la esperanza de que algo se pudiera hacer, se mantuvo firme. Yo sabía como cuáles eran sus preocupaciones y le insistí como a partir de eso que era como, estaba sobre todo muy preocupada por uno de mis hermanos, mi hermano menor y mi abuelita, justamente porque constantemente se enfermaba. y le mencioné eso y me contestó que no. Para mí eso fue como esa muestra de que en ese momento estaba pensando en ella misma como yo le había pedido antes que lo hiciera. Y en ese momento, dentro de todo lo que estábamos viviendo, pues para mí fue como motivo de orgullo, pero pues era en el momento que menos hubiera querido que sucediera eso. Dos semanas después aproximadamente, empecé como a pensar en utilizar sus hilos para algún proyecto y muy pronto surgió como esta idea de bordar, invitar a las mujeres cercanas a mi mamá, primero como de de su familia, mi familia materna, y posteriormente ir invitando como a otras mujeres cercanas, a ella y a mí, a bordar con sus hilos justamente la frase primero piense en usted y de ahí sugieron como estas variantes de primero piense en ti y primero pienso en mí que para mí tienen como este sentido de reflexionar en el momento en que se está abordando sobre la importancia del del cuidado de sí misma y pues esta referencia directa a mi mamá. Entonces el proyecto lo empecé, las reuniones tal cual casi un año después, quizás más, de que mi mamá ya no estaba y aunque yo quería como dejar claro desde el inicio con estas mujeres, mi familia, quienes estaba invitando el porqué, las frases la verdad es que no tenía como fortaleza emocional para hablar no siquiera y lo único que les comenté fue que era un homenaje a mi mamá y era como bordar utilizando sus hilos. Tuvimos varias sesiones, estuve documentando todavía sin saber si en algún momento iba a decidir exponer esto o no, pero sí como un registro propio. entonces tomé algunas fotografías y videos del proceso y bueno, también en ese momento pasaron cosas que no me esperaba, por ejemplo, que algunos de mis primos y varones, niños en ese momento por su edad, quisieran también aprender a bordar y entonces por eso es que en la exposición hay también fotografías de ellos. Y la otra pieza que se integra que es un reboso es como de una etapa posterior que fue la invitación a participar en un proyecto realizado con rebosos que nos que nos regaló el maestro Juan Castañeda artista de Aguascalientes y entonces él nos regaló los rebosos como como material o como detonante para realizar alguna pieza no había como ningún ningún parámetro para hacerle la pieza lo único que iba a reunir como el proyecto era el material los rebosos y al ver el reboso lo primero más que lo primero en la primera persona en quien pensé fue en mi bisabuela paterna que la recuerdo usando rebosos como como este y entonces para hacer la pieza comencé a pensar en también en su vida que coincide justo con con mi mamá y con otras mujeres de mi entorno en haber sido una mujer ama de casa dedicada a cuidar y atender como a su familia y entonces justo por esta referencia de ella yo la recuerdo ya viejita pero además que me han contado desde joven tenía el cabello cano pues decidí bordar en lugar de utilizar hilos bordar con canas me quité unas canas y empecé a bordar aunque al final no quedó todo bordado con canas porque el reboso como es muy antiguo casi se deshace y con el solo pasar la aguja y estirar un poquito el cabello se rompe la tela entonces lo que hice fue solucionarlo pintando cruces simulando el bordado de las palabras primero pienso en y si quise conservar aunque fuera una palabra bordada con canas que es mi y entonces pues estuve ahí con mucho cuidado bordándola pero el solo traslado de de la pieza eh hacía que se fueran como zafando un poco el cabello las canas y entonces actualmente todavía se ven pero están solamente como en las orillitas no se identifica bien que que palabra es eh aunque en este contexto en donde hay otros bordados que reiteran la frase pues creo que se puede hacer esta relación pero eso es como la pieza más reciente que que he integrado al proyecto previo a la exposición que también la considero como parte del de proyecto como proceso y como algo que da continuidad eh algo que incluso terminando la exposición no queda concluido más bien es como continuar con actividades vinculadas a este proyecto y y bueno creo que eso es es importante que lo señales que pues la exposición no es no es como tal una muestra solo de piezas sino de de vivencias de eh que no se acaban en en la muestra sino que van apareciendo van surgiendo a partir de la gente que que viene y comparte porque también este hubo gente que estuvo bordando ajá al menos un día me tocó estar este y yo también pude participar brevemente sí Ana también otras este otras compañeras ¿no? este algunas artistas sí Chris Franco estuvo eh Laura Gisela también ah estuvo Rosa Sánchez y Tera no sé su apellido pero otra chica ajá que han estado bordando las diferentes sesiones eh y sí bueno ustedes que que estuvieron aquí bordando y también pues creo que les tocó ver en ese momento o en otro cuando nos reunimos que eh estuvieron Israel y tú también aquí que estábamos conversando mientras llegaban también personas a a ver la exposición y me preguntaban y empezamos como a platicar eh pues han surgido muchos relatos de la gente que al leer los textos comienza a preguntarme y sobre todo cuando ya les cuento como de propia voz eh en muchos casos he tenido como una respuesta en donde a su vez me cuentan relatos eh emocionalmente muy intensos entonces muchos vinculados también con mujeres con labores de de cuidado eh o incluso también hay quienes se han acercado eh porque les llama la atención como el bordado o la técnica ya sea porque eh ellas sobre todo han sido mujeres eh la practiquen practiquen el bordado o porque alguien de su familia practica o practica eh esta actividad eh y y al hablar sobre las mujeres o en este caso sobre mi mamá empiezo a ver como hay muchísimas historias que es algo que yo sabía de ahí mi interés por por exponer esto aunque tenía muchas dudas porque creo que es algo sobre lo cual se debe estar dialogando discutiendo eh porque al final termino como cayendo en cuenta o al menos hasta ahora sí lo pienso que las labores de cuidado pues a nadie se nos enseña a cuidar de nosotros de nosotras mismas eh independientemente del género se nos educa ya sea para brindar esos cuidados y atenciones a a otras personas o a para recibirles pero no para cuidarnos a nosotras mismas y entonces eh pues al final yo sabía esto pero es distinto saberlo imaginarlo a tener el contacto directo con las personas y que me cuenten esas historias que luego pues ni imaginar eso ha sucedido entonces digamos que podrías decir que aunque haya una una temática central personal y este que que aborda una vivencia incluso una documentación de lo que estás trabajando eh pero al mismo tiempo este es algo más amplio ¿no? la discusión o la el diálogo sobre los cuidados y el autocuidado y incluso las desigualdades que hay respecto de de esto ¿no? Sí sí es por eso principalmente que considero que no está concluido el proyecto porque veo como esa necesidad de de seguirlo hablando reflexionando de desarrollar como acciones eh conjuntas para primero para hacernos conscientes y para buscar las maneras de aplicarlo porque también yo misma con todos los años que que han pasado y que he estado como dándole vueltas eh al proyecto porque lo lo he hecho aún así me cuesta mucho cuidar de mí misma hay como ciertas actividades de cuidado que me cuesta mucho y soy consciente de la importancia de eso entonces pues es algo que tenemos que estar trabajando ¿cuál sería ya en el sentido también tanto simbólico como en la práctica la relación entre por ejemplo el bordar este tipo de bordado de punto de cruz y los cuidados y ya ir redundando la idea porque veo que pues muchas mujeres hacen bordado no solamente para sí sino como regalo como o para que la casa se vea bien ¿no? sí que que las carpetas no solamente estén ahí sino que se vean bonitas y y muchos de los motivos que hay pues son flores o pájaros o cosas de la naturaleza que a veces están asociadas al cuidado femenino pero que este pues que veo que es mucho más o sea que es algo que que incluso parece que brota de forma espontánea pues que porque no es un aprendizaje o sea aunque es un aprendizaje de oral a lo mejor de madre a hija como es tu caso o este le pasó a tu mamá y seguramente le pasó a tu abuela y a tu bisabuela pero también que hay otras mujeres que lo han asimilado de manera así y en otros lugares lo veo por los comentarios que hay también en facebook de la exposición de otras mujeres que no te conocen sí sí pues bueno antes de que se me pase porque justo cuando decía cómo está conformada la exposición no mencioné y que es algo muy importante los bordados de mi mamá los que aparecen de flores son justamente bordados que hizo ella que incluso estos que aparecen aquí no están concluidos están casi porque les faltan como muy poquito por eso se ven casi completas las figuras porque fueron los que quedaron sin concluir aunque aunque en casa en casa de mi papá o yo misma tengo como otras carpetitas pequeñas que sí ya están concluidas y que uso por años entonces mencionar eso por un lado respecto al valor simbólico justo de la las actividades de bordar con el cuidado cuando empecé el proyecto yo lo pensaba más como el bordado justo para hacer referencia a mi mamá algo que le gustaba pero como he escrito mucho sobre esto y eso me ha como llevado a estar reflexionando y preguntándome una y otra vez que tanto lo que estoy diciendo lo que consideré o mis interpretaciones han sido correctas o en ese único sentido en la cuestión del bordado yo siempre que veía a mi mamá bordar pues me parecía bonito porque sabía que le gustaba pues aunque ella me enseñó no es algo que yo haya practicado como toda mi vida más bien como por ciertas etapas temporadas que puedo bordar y luego lo dejo mientras que ella sí era muy constante pero entonces cuando yo la veía bordar no no consideraba por ejemplo que esa actividad implicara estar cuidando de ella misma implicara estar haciendo algo que a ella le interesaba que le gustaba lo suficiente que fuera como una forma de recreación y de reto personal como lograr estos bordados entonces hasta pues ya hace relativamente poco con el paso de los años y al ir pensando me he preguntado eso creo que es muy probable que para ella esta actividad haya sido como pensar en sí misma sin que necesariamente lo haya conceptualizado así sino más bien justo al hacerlo era como un espacio en donde podía no estar haciéndose cargo de alguien más sino simplemente atender como a la imagen el estar matizando el lograr justamente técnicamente que se viera bien que quedara bien imágenes que además a ella le gustaban o con los colores que a ella le gustaban entonces como atender esos intereses personales en esa actividad en específico es algo que que ahora creo que es muy probable que eso haya sucedido pero nunca se lo se lo pregunté también lo he pensado porque precisamente volviendo a esta frase que que alguna vez me dijo que así como a mí me gusta pintar a ella le gusta bordar lo he pensado mucho de esa manera porque para mí pintar también bordar pero ahora bordar sobre todo es como por la referencia directa a ella pero cuando ella vivía bordar me parecía interesante pero como que no lo suficiente no me atraía tanto como la pintura con la cual me puedo pasar horas y horas pintando y pierdo la noción del tiempo pero justo eso como por concentrarse en ese espacio en el color en las formas y como dejar fuera luego preocupaciones entonces pues ahora lo pienso de esa manera y por último esto de que constantemente aparecen flores y que el bordado pues es esta actividad que entre mujeres también hay quienes lo lo realizan no solamente para decorar sus propios espacios sino para regalarlo a alguien más yo sí vi como algunas ocasiones que mi mamá regalaba o le regalaban servilletas bordadas no fueron muchas pero más bien como mi reflexión más fuerte en torno a eso ha sido justamente con el proyecto en donde yo misma con algunas de las mujeres con quienes estuve bordando hicimos este intercambio por ejemplo las que están aquí son bordados que hizo mi abuelita materna y yo borde otras y las intercambiamos entonces más allá de que las frases fueran casi las mismas y visualmente no hubiera gran diferencia este aspecto simbólico en donde yo bordo para regalarle a otra persona y ella me regala a mí o sea es este intercambio que además tiene que ver con las frases el primero piense en usted regalado a alguien más para mí tiene como esta posible lectura en donde la intención es decirle a partir de este regalo que me que le aprecio que le quiero y en ese sentido es importante que piense y cuide de ella y cuando lo hago para mí misma digo primero pienso en mí es como entrar en esa reflexión de la importancia que requiere el cuidado de sí y bueno entonces la exposición duró dos semanas o cuánto alrededor de dos semanas y inauguramos el martes 7 mayo y hoy termina el viernes 17 pues este 10 días 10 días y y habías este elegido de alguna manera la fecha ¿no? para porque era importante para para el proyecto y el tema sí pues es que me interesaba que fuera cercano al 10 de mayo no solamente porque es día de las madres sino porque es la fecha de cumpleaños de mi mamá y la otra que no es como una fecha que me guste recordar mucho pero que es inevitable porque además es al día siguiente el 11 de mayo de su aniversario luctuoso entonces en este caso al hacerlo cercano a la fecha de su cumpleaños también iba a ser cercano a la fecha del aniversario luctuoso y por eso fue que cuando estuve gestionando el uso de este espacio con con Pilar Ramos pues le pregunté si estaba disponible para para estas fechas y me dijo que sí entonces es por eso que que se realiza en estos días y este ¿habías expuesto antes en el centro de artes visuales? no no aquí había estado trabajando haciendo una residencia artística colectiva digamos una residencia artística como parte de la agencia un proyecto justamente de la agencia entonces sí había tenido como actividades aquí y aunque había piezas también como el tipo de producción de ese proyecto también tiene que ver con procesos y el trabajo de otros artistas principalmente del maestro Juan Castañeda una parte de ese proyecto que estuvimos trabajando por eso era también importante hacer esa residencia aquí porque él justo fue director del centro de artes visuales por muchos años y entonces nos interesaba trabajar en este espacio esa fase de ese proyecto entonces pues es como lo más cercano si tuvimos como unas charlas y una exhibición pero de piezas pues entre colectivas y otras que más bien retomaban o mostraban el trabajo del maestro Juan y bueno ¿qué significa entonces para ti trabajar aquí te gusta el espacio te pareció este adecuado y ¿cuál es bueno digamos las cuestiones técnicas o las cuestiones a lo mejor más que tienen que ver con el montaje que para ti te han parecido las adecuadas o hayas tenido alguna problemática en ese sentido en general el espacio me parece como que es muy propicio para hacer muchas actividades en este caso estoy trabajando yo estoy utilizando la la galería dos que es la más pequeña pero pero por el proyecto por los elementos que conforman la exposición creo que quedó bien no sentí ni que me faltara ni que me sobrara espacio también fui eligiendo los elementos más o menos considerando las dimensiones así de forma general la ubicación del espacio justamente o sea que esté como en una zona tan céntrica que sea además una una escuela de artes visuales o sea creo que todo eso favorece a que haya como más flujo de personas que puedan ver las exposiciones entonces creo que eso es una gran ventaja de este espacio ya respecto al montaje pues me parece que hice un montaje bastante simple en el sentido de que no no requiere como grandes cuestiones técnicas lo lo más retador para mí fue como el suspender los bordados que eso sí tenía la idea desde que pensé en la exposición justo porque me interesa que se vea el reverso y que es algo que tiene que ver con la técnica de bordado que las personas que bordan le prestan mucha atención y es que al reverso todas las puntadas se vean en el mismo sentido ya sea vertical o horizontal entonces es como un desafío técnico que para quienes se dedican a eso es muy importante entonces incluir a mi mamá era como algo que cuando me enseñó hacía énfasis entonces eso lo consideré y pues la otra era como montarlas en vidrio acrílico como en en medio de dos placas de vidrio acrílico pero me parecía que era como una forma demasiado rígida y que parecía como más cercano a enmarcarlo a ponerlo como a cierta distancia y en esta me parece como mucho más cercano no hay algo que le proteja es la tela como tal y además la técnica o sea que es como muy cercana a la gente y a muchas mujeres de este contexto sea el llegar y que estuvieran incluso con esta posibilidad de poder tocarse o ya cuando decidí suspenderlas pues también entra el viento y las mueve entonces eso me gusta y pues lo que facilitó también si había pensado colgarlas pero la estructura de las luces de galería pues facilitó de ahí de ahí poder colgarlas entonces si ya como algunos detallitos que estuve ahí como revisando pero si yo hice el montaje sola y que más bien fue como estar prestando atención a que quería no me llevó como tanto tanto esfuerzo en fin hacerlo con calma pero si el espacio creo que tiene como muchas posibilidades incluso para trabajar otras cosas con las proyecciones que he estado haciendo sobre todo ya los días posteriores a a la inauguración y que he proyectado pues me percato como justamente lo he tratado de hacer ya en la noche y entonces la gente que va pasando por aquí por Carranza voltea a ver la la proyección entonces como que eso ya en milla de tona como ideas de otros proyectos o cosas que se podrían plantear entonces creo que está bien el espacio y bueno pues también en este caso las las facilidades la apertura que muestra como el personal que trabaja aquí que están siempre como al pendiente también de estar abriendo el espacio cerrándolo que estar con más cuidado a pesar de que no haya como un vigilante específico para la galería si están al pendiente de forma general y este por último bueno para ir cerrando pero aunque si quieres comentar algo está muy bien este pero tú enmarcarías este proyecto como este como dentro de de un proyecto más amplio que tienes o más largo que tienes que es el de los campos o cómo consideras tú que abre otras cosas o entra ahí o esto como que es para ti en ese sentido ajá me lo he preguntado mucho porque pues este proyecto inicia antes de que inicie formalmente el proyecto de los campos que es en el cual he estado trabajando de manera más constante durante los últimos nueve años en este más bien no he sido constante justo como por las implicaciones emocionales en donde desarrollo ciertas actividades y luego necesito como darme espacio y luego lo retomo en otros momentos pero el proyecto de los campos aunque también es como muy amplio implica muchas actividades mucho trabajo emocionalmente funciona de manera diferente sí también muy cercano pero pues digamos no tan doloroso me lo he preguntado qué tan vinculado están uno y otro sobre todo porque cuando estoy hablando de mi mamá de mí de las mujeres de mi familia materna principalmente que es con quienes he trabajado hasta ahora pero reitero como la necesidad o todavía el deseo de desarrollar como estas actividades de bordado con otras mujeres cercanas a mi mamá no solamente de la familia materna pero la mayoría de ellas también son originarias de los campos y cuando inicié el proyecto pensaba sobre todo en las mujeres de los campos porque allá es en donde estas enseñanzas sobre los roles de género y vinculadas con el cuidado en mi vida es en donde lo he presenciado de manera mucho más contundente o sea sí aquí en Nuevas Calientes aquí en la ciudad o seguramente en ciudades más grandes también pasa pero en menor medida justo porque esa educación ya no es tan tradicional como en comunidades rurales todavía hay una educación más tradicional en ese sentido y entonces hay momentos en donde considero que sí puede como entenderse como parte del mismo proyecto ahorita todavía no lo o sea sí encuentro un vínculo ahí directo ya no estoy segura que tanto denominarlo como parte del mismo proyecto o no porque creo que puede funcionar por separado pero también puede funcionar reunido con el proyecto de los campos entonces tal vez eso dependa como de las circunstancias del momento y los lugares en donde me refiera a los proyectos o los exhiba o escriba sobre ellos o sea hasta ahora creo que así podría como estar funcionando pero también lo que sucede constantemente con mi trabajo es que al irlo desarrollando como que el estar pensando y estar haciendo cosas me lleva a tomar estas decisiones hasta ahora lo considero así pero pudiera ser que al estar trabajando ambos proyectos incluso por separado llegue un momento en donde diga es que siempre han sido parte de lo mismo pero yo no me había percatado o no entonces hasta ahora más bien así si hay un vínculo pero decir que es el mismo proyecto no sé todavía pues gracias por compartirnos todo esto no pues muchas gracias a ti por todo por el por el video por la documentación que has estado haciendo fotográfica por estar aquí participando de las actividades de bordado por invitar como a más personas también asistir y en general como por todas las pláticas las reflexiones el acompañamiento que ha sido como en el contexto de la exposición pero pues también fuera de este espacio pues eso es un placer porque yo aprendo mucho mucho también y también este pues me permite estar bueno en vincularme con con esos proyectos de alguna forma este y y también invitar a a a artistas a estudiantes a que exploren pues lo que lo que han abierto este ustedes este que que sé que este están compartiendo todos estos aprendizajes pues también para eso para que se sume más gente sí sí pues porque esa es sobre todo la intención strain que se sume todo para que se sume azt Gracias por ver el video